Es el planeta Júpiter y Marte porque tenía una conjunción, estaba programada una conjunción de estos eventos estelares bonitos que luego le platicábamos de repente. Hay una aplicación la que siempre le recomiendo que se descargue para a todos los que les gusta, ¿verdad? Esto de los eclipses, las alineaciones, se llama Mapa Estelar. Es una aplicación que si usted la dirige al cielo, es su celular, sirve como si fuera una cámara y ahí lo va dirigiendo e identificando estrellas, planetas, estas conjunciones, constelaciones también. Y así que bueno, pues ahorita era nada más para platicar la verdad que hay un bonito panorama porque como ahora hemos estado teniendo puro cielo despejado, ahí está. Si le gusta, ¿verdad? Todo este tema y en un ratito le comparto la imagen de cómo se veía. Igual y si usted también es fanático de todo este tipo de cuestiones y aprovechó para tomar alguna fotografía, pues también puede hacernos la de llegar y pues con mucho gusto. Si usted también así lo desea, la compartiremos en nuestras redes sociales. Entonces, yo recuerdo, fíjate, el año pasado, también saliendo de aquí, ya era de noche y en un lado de la luna se veía también otra estrella. No recuerdo el planeta que era, porque no quiero echar mentiras, pero sé que era uno porque lo habíamos manejado también en redes sociales. Y yo creo que fue la primera vez en mucho tiempo, me sentí como un niño cuando tenía mi telescopio y todo, que me puse a observar el cielo con tanto detenimiento, esperando a que pasara algo. Y pues esa vez que lo pude percibir y que tomé una fotografía, que al rato busco porque la voy a tener en este teléfono, pues sí, estaba muy padre, la verdad. Y más si es con un telescopio, imagínese, es un instrumento todavía que te acerca más a ello. Mire, ahí le estamos compartiendo la imagen, es de la aplicación, de esta aplicación que les digo que se descargue, es mapa estelar, así búsquelo. Y bueno, es una alineación que iba a haber entre Júpiter y Marte, es otra estrella la que también está ahí, en realidad la conjunción es de los planetas, pero bueno, los acompaña también Aldebaran, que es otra estrella. Es un fenómeno que se va a estar dando por estos días, pero el 14 de agosto, es decir, la semana que entra, es cuando va a tener como que su punto máximo, porque van a alinearse de manera extrema, van a estar más cercanos, entonces las horas previas al amanecer es la mejor para verlas. Así que, por ejemplo, bueno, ahorita, una hora antes, yo creo que como a partir de las 6, 5, 6 de la mañana, es cuando puede estarlos ahí viendo. Si le gusta todo esto, muy, muy interesante, todos estos eventos astronómicos, cada vez que inicia un nuevo mes, le comparto el calendario, así que en nuestra página ahí debe estar el calendario estelar, el calendario de fenómenos astronómicos, eventos que ocurrirán en este mes de agosto. Así, así para que, pues allí también usted, si le gusta, pues si le interesa, es eventos astronómicos, no astrológicos, no los vayamos a confundir. Sí, eso ya es otra corriente, otra disciplina y pues ya tiene que ver más con horóscopos y todas esas cuestiones. Así es, son las 7 de la mañana con 12 minutos y vamos directo a los titulares. Roban camioneta de la tintorería México en la colonia Magisterio, cámaras de seguridad captaron al ladrón cuando se subió y se la llevó. Ponen a disposición de un juez a un sujeto acusado de abuso sexual y lesiones calificadas en el centro de justicia penal. Por incendio de un tráiler cerraron la carretera ribereña en el tramo Piedras Negras-Guerrero. El siniestro se debió a una falla mecánica en la unidad. Comienzan en Allende los operativos de revisión de placas, acciones a través de la recaudación fiscal del Estado en su primera de tres etapas. A 19.50 se cotiza el dólar aquí en Piedras Negras. Esto se debe a la reciente caída de los mercados financieros internacionales. Inicia obra de recarpeteo sobre el libramiento Venustiano Carranza en la ruta fiscal. Además, se instalará un semáforo en el cruce con la Avenida Armada de México. Invita al Banco de Sangre a apoyar campañas de donación altruista en temas de salud. La próxima será a mediados de agosto y se llevará a cabo en el DIF municipal. Toman precauciones para médicos en Eagle Pass al acudir a atender llamados de emergencia ante alza de casos COVID en la ciudad fronteriza. En información nacional, trabajadores podrán elegir los plazos y montos de su crédito Infonavit. Anunciaron que desde el 2 de agosto los trabajadores decidirán, entre otras cosas, el monto o solo una parte de su crédito. Y en el rubro internacional, Donald Trump dará una entrevista a Elon Musk la próxima semana. Trump anunció que dará una importante entrevista al magnate y propietario de la red social a través de sus redes sociales. Y en los deportes, Danny Olmo llega a Barcelona tras un acuerdo con Herbie Leipzig. Se espera que en los próximos días se oficialice su fichaje. La operación podría cerrarse en torno a los 60 millones de euros. Toda esta información y mucha más que dice con nosotros, estamos iniciando GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar. En nuestras estaciones de radio, La Consentida 104.3 FM, Globo 95.9 FM y Radio Alegría 88.1. Con Roxana Salas y Brian Salinas. Sigue nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, GMN Noticias. Y en nuestras plataformas sociales, arroba GM-noticias. Las noticias tal como son. 7 de la mañana con 15 minutos. Saludos a quienes apenas van sintonizando su radio en La Consentida en el 104.3 FM, en Globo 95.9 y también Radio Alegría en el 88.1. Además de quienes nos acompañan en la transmisión en vivo a través de Facebook en GMN Noticias. Y en las páginas de La Consentida y Globo también estamos transmitiendo en vivo para usted como vía de comunicación principal. Hay un tema que nos ha estado llamando la atención durante toda esta semana, que es el precio del dólar, que ya tiene rato que no lo veíamos tan alto, 19.50. Sí, caray, incluso muchos memes que se han visto en las redes sociales, hay quienes dicen, oye, pues hasta me da más gusto que esté casi en los 20 porque es más fácil de multiplicar, de hacer conversiones. Pero pues obviamente dejando de lado el chiste, pues a nadie nos conviene que el dólar esté subiendo de precio. Ah, 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 pues a la gente, ¿verdad? Que normalmente va, cruza, cambia dólares hacia los Estados Unidos. Bueno, hay algunos que cambian dólares, hay algunos que usan sus tarjetas, las utilizan allá. De hecho, era lo último que yo estaba haciendo, utilizando la tarjeta. Aunque, aunque también tome en cuenta esto, a veces si las tarjetas fallan allá, mejor siempre cambie sus dólares para no caer en este error luego de que vaya a batallar allá. Pero bueno, dejando de lado eso, ahora sí está caro el dólar. Y recuerde que todo fue desde inicios de la semana, si usted leyó ese término de lunes negro, en el que todos los mercados financieros cayeron por temas políticos, sí, en su mayoría. Y bueno, ya tenía rato que no veíamos esa cifra, estaba, yo creo que ni a 18 pesos, ¿verdad? Sí, más o menos ese era el promedio, como 17.50, 17.70, por poner alguna cifra. Y sí, bien lo comentas, no es una situación nada más de Estados Unidos o que nos afecte aquí en frontera. Es algo que engloba a todos como ciudadanos de este mundo porque, pues, en Japón se han registrado caídas en la bolsa, también en el mercado de la Unión Europea. Así que, pues, sí, es una situación que nos concierne a todos y, pues, ya fuera de chistes y fuera de cualquier otra situación que pudiera ponerse en entredicho, pues, directamente nos afecta al bolsillo. Así que, pues, hay que estar muy al pendiente de cómo va evolucionando este tema porque, sin duda alguna, entre más se alargue esta situación, pues, más problemáticas pueden llegar a surgir. Así es, así hay que estar muy pendientes. Probablemente, de acuerdo a lo que nos comentó un economista, ¿verdad? Le vamos a estar platicando. Sea nada más un tiempo, no duraría mucho, luego regresaría a como estaba normalmente. Pero, pero esas son previsiones todavía. ¿Qué tal si sigue la situación allá? Porque en realidad es por algo que está sucediendo en Estados Unidos, por el temor a que entre en recesión. Que le digo también, pues, son temas políticos, algunos temas allá, el desempleo en los Estados Unidos, además de las elecciones, los candidatos y todo el rollo que se traen también allá puede estar también afectando ello. Entonces, hay que estar muy pendientes. De otra manera, pues, todo se arregla y después regresa a su flujo normal. Pero toda esta información la compartimos en unos minutos más, ahorita, en las noticias. Hay información también importante en los deportes. Israel ya está lista para darnos un adelanto. ¿Cómo amaneciste, Israel? Hola, Rox. Muy buenos días. Brian, un saludo también con gusto en esta mañana ya de miércoles. Y, bueno, fíjate que dentro de Juegos Olímpicos se pone interesante. Hace algunas horas los mexicanos tuvieron muchísima actividad. Hay algunos que han pasado a un siguiente plano, una siguiente ronda. Y al menos un mexicano ya va por la medalla de oro. Les digo de quién se trata también dentro de lo que es la natación. Alejandra Orozco, bueno, pues, termina ya esta clavadista de su participación en París 2024. Pero, ¿saben qué? También se despide ya dentro de lo que es esta disciplina. Más adelante les doy detalles sobre este tema. Dentro de lo que tiene que ver con los 800 metros planos, también en el caso de Tonatiuh López, este chavo que empezó bien y ahora, bueno, pues, ha estado avanzando. No ha sido de los primeros, pero el mexicano ha tenido esta oportunidad de seguir avanzando. Ahora en los 800 metros, ahora en el repechaje que le permite ser, tal vez no sea de los primeros, es cierto, pero el hecho de que esté ya en el repechaje le permite estar ya avanzando en lo que es esta carrera de metros planos, de 800 metros planos en París 2024. Y dentro de lo que tiene que ver en la Liga MX, después de que el Monterrey haya tenido su participación en la League Cup, que la verdad no es un torneo tan importante, así se los digo definitivamente, pues, se va el Tano Ortiz. El día de ayer, el Monterrey dio un comunicado donde despedía al Tano Ortiz, sorprendentemente porque cuando le hacen la entrevista, justamente cuando termina el partido y le dicen que si lo van a despedir, el Tano dice, pues, a mí nadie me ha avisado como que pensando que no lo iban a despedir por la League Cup, pero finalmente se le indica que sí, sí se va del Monterrey. Bueno, pues, un comunicado interesante que vamos a leer más adelante, así que no se pierdan los deportes, toda la información olímpica de todos estos Juegos y de los mexicanos, y mucho más aquí en Punto de las 8.20 de la mañana, la información deportiva, Roxo. En Eureka. Muchas gracias, muchas gracias, Isra, por la información de los deportes. Se la adelanto en un rato más, te escuchamos con los detalles completos. 7.21 de la mañana y llega el momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero quédese con nosotros que aún tenemos bastante información que compartirle. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son La Casa del Pintor Distribuidor Autorizado Berel Te vendemos desde un cuarto La Casa del Pintor Distribuidor Autorizado Berel Te vendemos desde un cuarto hasta tambos de color Ahorra y pinta con confianza Pintura blanca vinil acrílica de 19 litros a tan solo 895 pesos Tenemos tu color favorito y un super precio Contamos con todo para el pintor Dile adiós a las goteras, humedad y calor Impermeabiliza con confianza Con la promo de impermeabilizantes A tan solo 885 pesos Hacemos tu cotización vía WhatsApp 878-701-9792 Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 2025B En la Colonia Buenavista Pinta con confianza Pinta con Berel En ClimSplit tenemos promociones especiales para ti En el mes de agosto Llévate equipo convencional De la marca Trident 110 o 220 Sin enganche Pagando 100 pesos por semana Hasta terminar tu crédito En ClimSplit Aprovecha nuestra segunda promoción especial para ti En equipos de la marca United Appliance Inverted Llévatelos con solo 200 pesos por semana Sin enganche Hasta terminar de liquidar tu crédito Ahorrando 70% de energía Visítanos en Morelos 202 Norte Local 3 Colonia Centro Ahorra luz Ahorra dinero Sonrisas todo el día Para que te quede para tus útiles escolares Para que te quede para apagar la luz Super promoción 2x1 De lunes a jueves En Rancho Stay Grill Ven y disfruta De los deliciosos platillos Menudo Machacado Chilaquiles Huevos al gusto Hotcakes Y mucho más Cómodo ambiente familiar En el buffet De lunes a domingo A partir de 7 de la mañana Ubicados en calle Oliver Mil ochocientos uno Colonia Buenavista Norte En Piedras Negras No podrás resistirte Saludamos a quienes nos escriben En la transmisión en vivo A través de Facebook Recuerde que esa es nuestra principal vía de comunicación Para Irma Rodríguez Muy buenos días Natalia García Que nos deja sus bendiciones Y también Víctor Mendoza Un abrazo para todos Para la familia En este miércoles De la mitad de semana Esta es una de las vías de comunicación Pero también nuestro WhatsApp El ocho siete ocho uno veintidós Cincuenta y cuatro veintiocho Para reportes también Así es Así que ya lo sabe Si usted gusta dejar algún mensaje Una dedicatoria Alguna felicitación también Para alguien que cumpla años Y sea un ser querido para ustedes Puede hacerlo a través de esta vía Y de igual manera Lo invito a que Si usted tiene alguna propuesta Desea mandar alguna fotografía Algún video También la pueda hacer llegar A través de nuestro centro de mensajes O al inbox De cualquiera de nuestras páginas oficiales Y ahí con mucho gusto Lo estaremos atendiendo Así es Son las siete de la mañana Con veinticinco minutos Acá en la zona fronteriza Y seis con veinticinco En el interior de la república Estamos a veintiocho grados celsius Ochenta y dos grados Fahrenheit Pero el índice de calor Está en dos grados más Ya estamos alcanzando Ya alcanzamos los treinta grados En la sensación Así que en un ratito Le damos detalles Del pronóstico del clima Mientras nos vamos a lo policiaco GMN presenta La información policiaca GMN Pasión por informar Comenzando con noticia Relacionada a la nota roja Pues un trailer Se incendió En la carretera ribereña Número dos En el tramo Piedras Negras Guerrero Causando el cierre momentáneo De esta vía Este incidente Ocurrió cerca De las dos de la tarde Del día de ayer Martes Oscar Alejandro Soriano Quien conducía Un trailer Modelo dos mil dieciséis De la empresa Transporte Select Observó humo Mientras transitaba A la altura Del municipio de Guerrero Y descendió De inmediato Del vehículo Al lugar Arribaron bomberos De piedras negras Quienes lograron Controlar el incendio El cual causó Daños significativos En el trailer Las autoridades Indicaron que Este siniestro Pudo deberse A una falla mecánica Debido a ello La carretera Estuvo cerrada Por aproximadamente Una hora Y luego se reabrió Un carril Para permitir La circulación En más accidentes Se siguen investigando Esta volcadura Ocurrida El domingo Por la noche La Fiscalía General Del Estado Ya abrió Esta carpeta De investigación En este accidente Que dejó daños Considerables Tanto al vehículo Participante Como a terceras Personas Hasta el momento No hay detenidos Los jóvenes De diecinueve Y veintidós años Que eran tripulantes De este vehículo Tuvieron que ser Trasladados A un hospital Justo ese día Del accidente Y bueno Pues se está llevando A cabo Todo este proceso De indagación Se registraron Daños en un inmueble Específicamente En una cerca Perimetral También en los postes De luz Al menos dos Dos postes De concreto De distintas dependencias Y en el camellón central Del municipio Es decir Que van a salir Bien endeudados Los muchachos Pero bueno Se espera que Durante las próximas horas El caso pueda resolverse Y que puedan llegar A un acuerdo De daños reparatorios El día de ayer Recibimos un informe Policial homologado De un accidente Sucedido en esta ciudad Dentro de lo cual Les puedo mencionar Que por ahí Está un vehículo El cual presenta Diversos daños Así como un poste Estamos a la espera De que acuda El afectado A denunciar los hechos Por ahí Estamos verificando Respecto de Quien podría ser El propietario Del vehículo Que en este caso En concreto Fue el que Ocasionaba un choque Una persona Un joven Asimismo Determinar en su momento Quien sería la víctima Respecto de ese poste Que resultó dañado Entonces El día de ayer Iniciamos con la investigación Se generan los oficios Correspondientes A la agencia De investigación criminal Así como el departamento De servicios periciales Para primeramente Para evaluar los daños Y asimismo Para recabar las entrevistas Que en un momento dado Nos lleven a la conclusión De este expediente Fíjate De momento Las personas Se retiraron del lugar Estamos Contamos por ahí Con algunos nombres A la espera también De que Los agentes De la policía De investigación Nos informen Ese dato Tenga mucha precaución Estamos hablando aquí De las deudas Que En En El mejor De los casos Verdad Que le toque Porque De eso a que sea una tragedia Pues mejor Quedarnos endeudados Verdad Pero Si Tener mucha precaución Para evitar Tener que salir A quedar debiendo Algo Ya sabemos también Que Probablemente A lo mejor Uno maneja bien Uno va bien Pero Hay otras personas Que no Y que a lo mejor También lo pueden dejar Allí con Con la deuda Por eso siempre Es importante Estar bien Estar bien Estar bien atento Conducir con mucha precaución Para evitar Este tipo De accidentes Le digo En el mejor De los casos Se queda con Una deuda Claro Y bueno Hacer mucha Conciencia De que es Bastante Importante El tema De la educación Vial Hay que respetar Hay que respetar Esto puede dar Que sé Que sé Que no Van a respetar Si acaso De 10 Me ha tocado 3 Que si lo respetan Pero Si hay que tener Esta cultura Vial Si insistiendo Que para La licencia Si se requiere Por ejemplo Como lo hacen En Estados Unidos Hacer el examen Manual Y también Hacer el examen Vaya escrito Y también El examen Práctico Debe salirse A las calles Para que Puedan verificar Que si es Un buen conductor O no Porque De plano Si nos falta Mucha Mucha De hecho Bueno No Casi no hay Yo creo Que el 90% Aquí en Piedra No tenemos Cultura vial Y a eso Súmele A que viene A veces También gente Muy desordenada De Texas Si yo creo Que es una Constante Y no de ahorita Sino ya de mucho tiempo Me atrevería a decir Que años Y bueno Usted recordará Un sinfín de ocasiones En los que Se han publicado Notas No nada más Aquí Sino en diversos Medios incluso Donde se ven Involucrados Conductores tejanos Precisamente En accidentes viales Porque no respetan Los derechos De vía O a lo mejor Al sentir Que están en otro lado No tienen que obedecer Las reglas Como lo harían En Estados Unidos Y ahí es donde Se generan Los problemas Así es Sí Porque siempre dicen ¿Verdad? Aquí X Que no debe ser así Así como respeta Ya en Estados Unidos Por el miedo De las multas Bueno Aquí también Debe serlo Que es una frase Que es una frase Que por ejemplo Dice mucho Mi mamá De eso lo tengo Muy presente Dice La educación De alguien Cambia mucho Apenas cruzando el río Sí Y eso sí De verdad Que está comprobadísimo Continuamos Con más información Y de hecho Con también Consecuencias Por accidentes Hay una persona Una mujer Que fue implicada En un accidente Vial Y que fue recluida En el penal De Piedra Negra Se llama Ana María Ella se vio implicada En este accidente El pasado viernes En el libramiento Fausto Zeta Martínez Y ya se encuentra En el penal De Piedras Negras Porque no se pudo Llegar a un acuerdo Entre ella Que es la señalada Como responsable Y la parte afectada Ella embistió A José Luis Valdés López Y a Sonia Carolina Ellos iban En una motocicleta Una motoneta Ambos resultaron Lesionados Y fueron trasladados A un hospital A ella Bueno pues Enfrenta cargos Por lesiones gravísimas Y lesiones Culposas Tras su audiencia En proceso El seguimiento Que se le dio Le decretaron Vinculación A proceso Por tres meses Constitucional De 48 horas El día de ayer Se llevó a cabo Audiencia inicial En la cual Luego de que Se expusieron Los datos de prueba Se vinculó A proceso En este caso A la persona Del sexo femenino Que ocasionó Un accidente Fue vinculada A proceso Por los delitos De lesiones graves Que ponen En peligro de muerte Lesiones Leves A una segunda Persona Así como Daños A una motocicleta Esta vinculación A proceso Se dicta Un plazo De investigación Complementaria De tres meses Y así mismo Se dictó Una medida Cutelar De prisión Preventiva Justificada Durante 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 ese tiempo Se desahogarán Otros datos De prueba Los cuales En un momento dado Serían expuestos En un juicio O ver La posibilidad De llegar a Acuerdos reparatorios En este caso En concreto Es decir Se encuentra Internada En el centro Penitenciario Así es Toda vez que Esta medida Cautelar Fue de prisión Preventiva Justificada Cambiando un poquito De tema Pero también Relacionado A la nota roja Un sujeto Identificado Como Ángel N Señalado Por el delito De abuso sexual Y lesiones calificadas Se encuentra A disposición De un juez En el centro De justicia penal Dicha persona Fue señalada Por haberle realizado Tocamientos Y también Haber agredido A una menor De edad En las calles De la colonia Villarreal En una primera audiencia Dicho sujeto Solicitó La duplicidad Del término Misma que Se le concedió Y este martes Se reanudó La investigación El proceso Y se tendrían Las pruebas Suficientes Para la vinculación Al proceso De este caso Vale la pena Destacar Que este delito Es catalogado Como grave Y se pudiera Estar presentando La prisión preventiva Como bien lo comentas El día domingo Se llevó a cabo Una audiencia inicial En la cual El ministerio público Expuso los datos De prueba Estamos hablando Que se pidió audiencia Por dos delitos De abuso sexual Y lesiones En esa audiencia Del domingo Como te lo comento Se expusieron Los datos de prueba Y la defensa Solicita Una duplicidad Por ahí De 72 horas Lo anterior Con la finalidad De que Se llevara a cabo La audiencia El día de hoy Este En estos momentos Vamos a A la espera De ver Que pruebas Pudiera ofrecer En un momentado La defensa Lo anterior Con la finalidad De que el juez De control Dicte Lo que es La resolución Correspondiente Esperemos Que se dicte Una vinculación A proceso Así mismo Te puedo mencionar Que el día domingo Se dictó Una medida cautelar De prisión preventiva Justificada Que en el caso Concreto De que se ha Vinculado A proceso El día de hoy Continuaría La misma La mañana Con 36 minutos Y fíjese Que también Regresando un poco A lo de los accidentes Ayer también Hubo un percance Que dejó daños materiales En la colonia Magisterio Este ocurrió En las calles Armando Treviño Y Emilio Jiménez Fue cuando Un taxi De la línea Águilas Intentó ingresar A una calle A la calle Emilio Jiménez Pero fue impactado Por un Dodge Cavalier Que circulaba En vía libre La unidad de alquiler Fue la que resultó Con daños considerables Lo que llevó A que el caso Fuera turnado Ante el Ministerio Público En asuntos viales Afortunadamente No se reportaron Personas lesionadas De gravedad Pero pues Si hubo daños Tanto para el taxi Que de hecho Quedó ahí Sobre la banqueta Y también Para el otro vehículo Que también En la parte frontal En las luces Por un lado Quedó también Con daños Quedó también Con daños Que pues No pudo No pudo allí No pudieron frenar ¿Verdad? Ya ve que A veces también Los taxis Andan medio Atrabancados Entonces No pudo frenar La otra persona Que obviamente Iba en vía libre Le sorprendió Que salió este taxi Y se provocó Este accidente Vial que de hecho Estuvieron involucradas Ahí varias personas Hay varias personas Que se ven ahí En la imagen Sí Este Reiteramos también La invitación A que haga Mucha conciencia Y esté sobre todo Muy al tanto De cuáles son Los lineamientos Que hay que seguir En cuestión De educación vial Porque luego Ocurren sucesos Como este Y bueno Ahí están Las imágenes Vemos también A muchas personas Al tanto De esta situación Y pues de esta manera Podemos prevenir También Que siga habiendo Choques En la ciudad Y pues obviamente Prevenir también Daños Afectaciones Y cualquier tipo De tragedia Que es lo que Más se espera evitar En ese tipo De problemas Pero pues obviamente Si ya nos vemos Involucrados En alguna clase De accidente Pues esperar Que sea el menor De los años Así es Hay que tener Conciencia también De ello Seguir con esto De la cultura vial Y saber también Que por ejemplo Nosotros Si vamos conduciendo Somos los responsables De las vidas De las personas Que van con nosotros Por ello también Hacerle hincapié A los taxistas Que siempre lleven Pasajeros Usted es responsable Responsable De estas Pues de los accidentes Y de las personas Que vayan con usted Vamos a hacer enlace Ahorita con Julio Fernández Que ya nos tiene Detalles allí Novedades Acerca también Del seguimiento A un A un robo De una camioneta Si se acuerda Ayer le estábamos Platicando Que se llevaron Una De hecho Ayer en su enlace Julio nos platicó Que se habían robado Una camioneta De una De una tintorería Así que Bueno Pues vamos a darle Seguimiento Acá a este tema En cuanto a A que ya de hecho La ubicaron Brian Fue en una Chatarrera Estaba ya desvalijada La camioneta La unidad De la tintorería México Había sido robada Aquí en Piedras Negras Pero fue hallada Desmantelada Completamente Ya En la colonia Buenos Aires Allí le vamos a Compartir las imágenes De cómo la encontraron De cómo fue ubicada Híjole Bueno Pues de ahí ya No hay vuelta atrás Imagínese Para encontrar Todas las partes Que a lo mejor Ya vendieron Los propietarios Habían denunciado El robo Ocurrido En la colonia Magisterio Ante el ministerio Público Sin embargo Pues les digo Ya la unidad Fue ubicada En un deshuesadero Clandestino Sin embargo Pues esto Ya ocurrió Ya en la colonia Buenos Aires Los agentes Lograron el arresto De dos personas Que participaron En este robo Y que Le vendieron Las partes Por un valor Aproximado A los cinco mil pesos Imagínense Nada más Cinco mil pesos Vendieron todo Lo que le quitaron A la camioneta Se está investigando La propiedad Del deshuesadero Para determinar Si se podrían Tomar acciones Legales Que triste De verdad Que lo hayan encontrado Así la camioneta Así es Y bueno Le recordamos También que Toda esta información Actualizada La va a ver En nuestra página web En nuestras páginas De Facebook Oficiales Donde va a encontrar Todos los detalles Y pormenores De esta situación Pero siendo ya Las siete de la mañana Con cuarenta y un minutos Vamos a hacer Nuestra segunda pausa comercial Pero quédese con nosotros Que aún tenemos Mucho de que platicar Centro de mensajes Y Whatsapp Ochenta y siete Ochenta y siete Ochenta y uno Veintidós Cincuenta y cuatro Veintiocho Números en cabina Siete Noventa y cinco Cuarenta y seis Catorce Y siete Noventa y cinco Dieciséis Ochenta y seis Baja nuestra aplicación De GMN Para Android Y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias Tal como son Las noticias Tal como son Una gota de ayuda Con Cimas Sala la diferencia A la hora de pagar Tu recibo Lo que gustes Puede ser tu donativo Lo que dones y agradeces Es una gran aportación Y todos juntos Apoya su educación Una gota de ayuda Con Cimas Sala la diferencia Una gota de ayuda Con Cimas La Casa del Pintor La Casa del Pintor Distribuidor Autorizado Verell Te vendemos Desde un cuarto Hasta tambos De color Ahorra y pinta Con confianza Pintura blanca Vinil acrílica De diecinueve litros A tan solo Ochocientos noventa y cinco Pesos Tenemos tu color favorito Y un super precio Contamos con todo Para el pintor Dile adiós A las goteras Humedad y calor Impermeabiliza Con confianza Con la promo De impermeabilizantes A tan solo Ochocientos ochenta y cinco Pesos Hacemos tu cotización Vía whatsapp Ocho siete Ocho siete Ocho siete Ocho uno Noventa y siete Noventa y dos Visítanos en avenida Lázaro Cárdenas Dos mil veinticinco B en la colonia Buenavista Pinta con confianza Pinta con Beren En ClimSplit Tenemos promociones especiales Para ti En el mes de agosto Llévate equipo convencional De la marca Trident 110 o 220 Sin enganche Pagando 100 pesos Por semana Hasta terminar tu crédito En ClimSplit Aprovecha nuestra Segunda promoción Especial para ti En equipos De la marca United Appliance Inverted Llévatelos Con solo 200 pesos Por semana Sin enganche Hasta terminar De liquidar tu crédito Ahorrando 70% De energía Visítanos en Morelos 202 Norte Local 3 Colonia Centro Ahorra luz Ahorra dinero Sonrisas todo el día Para que te quede Para tus útiles escolares Para que te quede Para apagar la luz Super promoción 2x1 De lunes a jueves En Rancho Stay Grill Ven y disfruta De los deliciosos platillos Menudo Machacado Chilaquiles Huevos al gusto Hotcakes Y mucho más Cómodo ambiente familiar En el buffet De lunes a domingo A partir de 7 de la mañana Ubicados en calle Oliver 1801 Colonia Buenavista Norte En Piedras Negras No podrás resistirte Al sabor del Rancho Stay Grill Estamos de regreso Para compartirle detalles Del pronóstico Del tiempo De cómo va a estar hoy Y lo que resta De la semana Ahorita tenemos Una temperatura En los 28 grados Celsius 83 grados Fahrenheit Con el factor humedad Al 60% Y viento A 3 kilómetros por hora De acuerdo al boletín Meteorológico Estas condiciones Seguirán estables Los próximos días Cielo soleado Ambiente de temporada Caluroso A muy caluroso Viento ligero variable Índice de calor En rangos Por encima De los 41 grados Hoy esperamos Justamente Esta temperatura 41 grados Pero con un índice De calor En 43 Y viento Del sur Esta noche Temperatura mínima De 27 grados Y viento Del sur sureste Mañana Jueves Soleado Y muy caluroso Máxima También de 41 grados Con índice de calor En 43 Y viento Del sur este Para mañana En la noche Despejado Con mínima De 26 grados El viernes Las mismas condiciones Temperatura máxima De 40 grados Soleado Y muy caluroso Y viento Del este Viernes Por la noche Despejado Con mínima De 27 grados El sábado Soleado Máxima De 40 grados Con viento Del este Sur este Y para el sábado Por la noche Despejado Con mínima De 26 grados Para el domingo También 40 grados Como máxima Viento Del sur este Y el domingo Por la noche Despejado Con mínima De 26 grados Prácticamente No va a cambiar En nada Las cifras Que se esperan Para los próximos Días Son las mismas Tome precauciones Para evitar Golpes De calor No hay cambio Por ahora Ni lluvias Tampoco Que se pronostiquen Para los próximos días Por otro lado Si usted vive En alguna otra parte De la república La CUNAGUA Y la Secretaría Del Medio Ambiente Comparten la siguiente Información Las tormentas Tropicales Fabio Y Emilia Estarán muy próximas Una de otra Y se localizarán Al oeste Suroeste De las costas De Baja California Sur Originando Un amplio sistema Ciclónico Que podría fusionar Ambas tormentas Que es a lo que Le decíamos El día de ayer Que se refiere El efecto Fujiwara Al finalizar Este día Su amplia Circulación Ocasionará Chubascos En Baja California Sur Y oleaje De 1 a 3 metros De altura En la costa Occidental De dicho estado Por otra parte El monzón mexicano En combinación Con inestabilidad En niveles Altos De la atmósfera Generará Lluvias fuertes Acompañadas Con descargas Eléctricas Así como también Rachas fuertes De viento Y posible caída De granizo En el noroeste De México Así como chubascos En la península De Baja California A su vez Un canal De baja presión En el sureste Del país Y la península De Yucatán Aunado al ingreso De humedad Del océano Pacífico Golfo de México Y mar Caribe Ocasionarán Chubascos Y lluvias fuertes En dichas regiones Asimismo Un canal De baja presión Extendido Sobre el norte Y centro Del territorio Nacional En combinación Con inestabilidad En niveles Altos De la atmósfera Y el ingreso De la humedad De ambos Litorales Propiciarán Lluvias con chubascos Descargas eléctricas Y posible caída De granizo En zonas Del norte Noreste Oriente Centro Sur Y occidente De México Con lluvias Puntuales Fuertes En Nayarit Jalisco Michoacán Guerrero Morelos Ciudad De México Y Puebla Además de lluvias Puntuales Muy fuertes En el Estado De México Así que ya lo sabe Este es un panorama General De cómo se podría Presentar Las situaciones Y condiciones Climatológicas En los próximos días En el resto del país En otros estados Donde sí está favoreciendo Ahí la lluvia Pero por lo pronto Nosotros Pues No tanto Esperemos que cambie El pronóstico Para los próximos días Pero de antemano Ya sabemos que Agosto Es un mes Sin lluvias En el estado De Texas En el área Surcentro En el pronóstico Del tiempo Hay un alertamiento De calor Que está vigente Hasta mañana A las 8 de la tarde Es para Algunas Poblaciones Del estado De Texas Donde están Recomendando Que limite El tiempo Al aire libre Manténgase Manténgase hidratado De preferencia Que se encuentre En lugares Con aire acondicionado Limitar esto De estar al aire libre Pues no salga Si no hay necesidad Mejor No salga Porque Va a estar el calor Muy intenso Las temperaturas Máximas De hoy Alcanzarían Entre los 100 Y los 108 grados Fahrenheit Para que Bueno pues lo tome En cuenta Este alertamiento De calor De temperaturas Intensas Pues va a estar Vigente Hasta mañana En la noche Mañana A las 8 Y va a Estar Pues afectando A los principales Condados Del estado Va a estar Afectando A lo que es La población Duvalde De Hondo Texas San Antonio Austin Georgetown Es más Descargado Para el área El sureste De Texas Parte El sureste De Texas Para que Bueno pues lo esté Tomando en cuenta Eagle Pass No se encuentra Adentro Pero de todas formas Pues hay que tomar Precauciones Para evitar Golpes De calor Las temperaturas Máximas Que esperan Para hoy Es en Carrizio Springs 106 Grados Fahrenheit En Eagle Pass 105 grados Y en Del Río 108 grados Fahrenheit En Uvalde También 106 Grados 103 En San Antonio Y en Austin Rock Springs Y Kerville Fredericksburg 101 grados Fahrenheit En este Miércoles Mitad De semana Pero como le digo Aunque no abarque Hasta Eagle Pass Este alertamiento De todas formas Tome estas Precauciones Para evitar Riesgos En su salud Y el pronóstico Del tiempo Se lo compartimos A través de nuestro Ex vía Protección Civil Municipal La Conagua Y el Servicio Meteorológico De los Estados Unidos Solo son vías Oficiales Recuerde Mantenerse informado Siempre a través De vías Oficiales Brian Para que luego No caigamos En el caos Allí de Hay algunos Algunas páginas Que si son Como que medio Exageradas A veces Así es Sea muy Consciente También Obviamente De que página Sigue De donde Está sacando Usted Su Información No con El afán De tirar Tierra O algo Por el estilo Sino para Prevenir Una psicosis Colectiva Como ya ha Ocurrido Tristemente En otras Ocasiones Por eso Hay que verificar Cada cosa Que nosotros Consultamos Que esto Nos referimos A que bueno Ok Ya lo vi en algún Lado Pues déjamelo Reviso También En alguna Otra fuente En alguna fuente Que esté Considerada Como oficial Para de esta Manera Tener Una certeza Y pues con el tema Del calor Y las temperaturas Le hacemos la invitación Que le hemos hecho Durante toda esta semana Hidrátese bien Hidrátese con agua Mucha gente piensa Ah pues si me tomo Un jugo Si me tomo Un refresco Y está frío Con eso tengo Pues la verdad Es que no También use mucho Bloqueador Y protector solar Antes de exponerse A los rayos del sol Y nunca está de más Usar alguna gorra Usar algún Paleacate Un sombrero Algo que le ayude También A minimizar Esta exposición solar Así es Y ya sabemos Cuál es el horario También Para no Arriesgarnos Especialmente Bueno Hay gente Que si tiene que Trabajar al aire libre En campo Pues son los que más Deben cuidarse 7 de la mañana Y 53 minutos Vamos de aquí A la nota local En cuanto a la nota local Platicamos que se inició Una obra de recarpeteo En la ruta fiscal Sobre el libramiento Venustiano Carranza Con una inversión De 5 millones de pesos Alcaldesa Norma Treviño Encabezó el banderazo De arranque ayer De esta obra Que va a incluir La instalación De un semáforo En el cruce Con la avenida armada De México Es para mayor seguridad De la zona En su mensaje La alcaldesa destacó Que tener vialidades Bien pavimentadas Favorece el desarrollo De piedras negras Como fue el caso De este libramiento Un importante punto De acceso En la frontera Que conecta Al interior del país Con el puente 2 Con el recarpeteo De la ruta fiscal O libramiento Venustiano Carranza Desde la avenida armada De México Hasta el bulevar centenar Hoy asisto A dar el banderazo De inicio Acompañada De regidores Síndicos Funcionarios públicos Municipales Y estatales Muchísimas gracias A todos Y muchas gracias Arianna Por tus palabras Y por supuesto De ustedes Las familias Que han confiado En nosotros Como equipo De la presidencia Municipal Estos trabajos Consisten En mejorar La carpeta asfáltica A lo largo De 13 cuadras Aproximadamente Que beneficiarán De manera directa A los residentes De las colonias Hacienda La Laja La Rioja Lomas del Valle Loma Verde Y Lomas de la Villa Pero además Favorecerán Al personal De importantes Empresas E industrias Instaladas Al sur De Piedras Negras Así como Al transporte De carga Y de los visitantes Que pasan por aquí Rumbo al puente Internacional Como parte Del equipamiento Para dar seguridad Al tránsito Vehicular Se instalarán Un moderno Semáforo En el cruce De la Avenida Armada De México Todo esto Con una inversión De 5 millones De pesos Que ejercemos Como con aprobación De nuestro cabildo Uno de nuestros compromisos Es mejorar El nivel de vida De todos Los negropetenses Con obras Y servicios públicos De calidad Con vialidades Bien pavimentadas Y señalizadas Por seguridad Y comodidad De los automovilistas Gracias por acompañarnos Esta mañana Planeamos Regresar pronto Para inaugurar Formalmente Esta importante Obra Vial Si Dios quiere Ahí está Este avance Arranque Perdón A esta nueva obra Y que bueno Que se va a instalar Un semáforo La verdad Es que hayan Algunas vialidades Que si son muy necesarios Los semáforos Porque Pues Es por seguridad Como dice Normalmente En este tipo De vialidades Breyan Por ejemplo Los libramientos Es cuando Más Siento que nos confiamos Y le pisamos Entonces Si ya hay Un poco más De control Pues Que bueno Que se van a dar Estas obras Así es Y bueno En este momento Hacemos un enlace Con Ricardo Bueno Que nos tiene Información Sumamente importante Ricardo Buenos días Que tal Muy buenos días Te saludo En esta mañana Ya de Miércoles Para darte a conocer Esta información Importante Para que nuestro Auditorio La conozca En referente A distintas Acciones Que se están Realizando En la ciudad Y que tienen Que ver Con la economía Porque bueno Pues ya El dólar Como lo hemos sabido Ha estado Aumentando De manera Muy considerable Se está cotizando En los 19 pesos Con 50 centavos En una época En la cual Debería de estar Mucho más Económico Y que es lo que Está pasando Respecto De este aumento En esta época Del año Bueno Pues platicamos Con Pedro Bustos Quien es Economista De la ciudad Y nos da detalles De el porqué El dólar Se está cotizando Tan caro El problema fue Más bien El lunes Que le llaman Lunes negro Que pasó el día De ayer Este En los mercados financieros Internacionales Es donde hay una Una baja Importante En las bolsas Este Pero esto Bueno El efecto Que tuvo En el tipo De cambio Normal Siempre Que caen Las bolsas El tipo De cambio Se devalúa Se deprecia Y lo que Tenemos que Esperar Nada más A que se Vaya componiendo Con el transcurso De los días Se va a volver A regularizar Este tipo De movimientos Y que es lo que Propició Esta caída De la bolsa Bueno Pues si Aparentemente Fue allá En Japón Por allá Donde hubo Una caída Este Eso Es debido Allá También puede Haber Algunas Noticias Que alarmen A los inversionistas Esto hace Que sacan Sus inversiones Y por eso Cae la bolsa En realidad Bueno Aquí nosotros Porque estamos Todos Interconectados Por eso Nos afecta Porque Aunque pase En otra parte Del mundo También nos afecta Acá Pero no Quiere decir Que Nosotros Nos vayamos A ir Cada vez Para abajo Y se habla De una posible Recesión De Estados Unidos Que hay Al respecto De esto Que se dicen Los expertos Así es Bueno Ya van varios Meses Que están comentando Que en Estados Unidos Se está viviendo Una Este Una recesión Aparentemente Hay mucho desempleo Mucho más Que el año pasado Y pues si Eso puede ser Que también afecte Un poco La economía De México Porque Lo que afecta Estados Unidos Pues también A México Lo ve afectado Ya que Pues si Hay una baja En la producción O hay una baja En cierre de empresas En Estados Unidos Pues también Se puede ver Repercutido Acá en México También Ricardo Que tal Buenos días Que nos mantengamos Al tanto De los movimientos Que voy a tener La moneda En los próximos días Efectivamente Roxana Que tal Muy buenos días Voy al pendiente De lo que pueda Acontecer En los próximos días Porque muy seguramente Va a haber Movimientos En los mercados Como nos los Indica El economista Sobre todo Porque se vienen Temas importantes Como Ya van a ser Próximamente Las campañas Electorales En Estados Unidos Y bueno Pues eso También va a ser Un factor Importante Como lo señal Y sobre todo Ver Que no entren En una recesión Porque eso Bueno Pues perjudicaría Directamente A México Como es Bien sabido Ya que Estados Unidos Es el principal Socio comercial Del país Ricardo Muchas gracias Por tu información Que sigas teniendo Un excelente día Muy buenos días Gracias Ricardo Ahí está la información En cuanto al dólar Y vamos a estar pendientes Para mantenerle informado Son las 8 en punto Hora de un corte comercial Y de regreso Más noticia local Centro de mensajes Y Whatsapp 8781 22 54 28 Números en cabina 795 4614 Y 795 1686 Baja nuestra aplicación De GMN Para Android Y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias Tal como son Las noticias Tal como son Una gota De ayuda Con Simas Hará la diferencia A la hora De pagar tu recibo Lo que gustes Puede ser tu donativo Lo que dones Y agradeces Una gran aportación Y todos juntos Apoyar su educación Una gota De ayuda Con Simas Hará la diferencia Una gota De ayuda Con Simas Hoy México Tiene una nueva alternativa No fue fácil Hicieron de todo Para borrarnos Usaron su dinero Y su poder Para mentir Y sacarnos De la contienda Pero nunca Estuvimos solos Porque siempre Estuviste tú Hoy somos La tercera fuerza Política del país Y la que más creció No te vamos A fallar Seguiremos luchando Por tus anhelos Tus causas Tus ideas Y las de las niñas Y los niños de México Lo nuevo comenzó Movimiento Ciudadano Es tiempo ya De regularizarte Encima si te acercas Podemos ayudarte Convenios accesibles Ayudando a tu bolsillo Es mejor no deber Es mejor pagar poquito Acércate así más Acércate así más Regularízate Es tiempo ya De regularizarte Encima si te acercas Podemos ayudarte Convenios accesibles Ayudando a tu bolsillo Con una gran sonrisa Te vamos a atender Acércate así más Acércate así más Regularízate Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por Informar Estamos de regreso Para seguir compartiéndole Más información local Porque bueno Cada día surgen Innovaciones tecnológicas Que se van apoderando Del mundo Son utilizadas Ya sea para facilitar Las labores Por ejemplo En los centros de trabajo Otros en las escuelas De manera educativa Como la inteligencia Artificial De la que hemos estado Escuchando En estos últimos tiempos Y un experto En el manejo De estas aplicaciones Rafael Román Detalló Que hasta hace algunos años Se veía inalcanzable Pero hoy cualquier persona Puede utilizarla Solamente de películas Y hace algunos años Era solamente de programadores Al día de hoy Está al alcance De todos En nuestro teléfono celular En una computadora Y puede ayudarnos Desde planificar una agenda O escribir un mensaje De felicitación Del cumpleaños De algún amigo Como algo muy técnico Como desarrollar Un oficio Para nuestro trabajo Una memoria Investigación científica Etcétera El asunto es perderle el miedo Entender sus riesgos Y empezar a usarla ¿Qué impacto ha tenido En la sociedad Tanto en la sociedad Como también en el ámbito Laboral y estudiantil? Muchísimo Para bien Y para mal Como toda tecnología Que ingresa De entrada Yo creo que la inteligencia Artificial Por mucho tiempo Se vieron sus dilemas De si esto era Algo que pudiera llevar A algún apocalipsis O alguna cosa similar Pero para nada Los dilemas son éticos ¿Y qué me refiero con esto? Desde el estudiante Que en lugar de hacer la tarea Ahora la zona de inteligencia Artificial Bueno Ya no podemos Desinventar la inteligencia Artificial Pero podemos dársela También al maestro Para que vea Si la tarea la hizo El estudiante O la inteligencia Artificial Entonces yo creo que Por ahí van más los dilemas En una cuestión Enteramente ética ¿Y cuántas plataformas Hay o cómo Se maneja esto? ¿Cómo se maneja? Desde Meta Hay Que ya tenemos todos En Whatsapp Que sirven muy bien Para desarrollo de imágenes Y demás Hasta más estructuradas Como ChatGPT Que puede ser una Rigidad bastante grande O Copilot De Microsoft Que desarrolla imágenes Aquí el punto Con estos talleres Es enseñar a las personas Cuáles son las ventajas De cada una de la IA Qué información Se puede compartir Cuál es información Sensible Perderle el miedo Entender las ventajas Que tiene sobre esto Y sobre todo Que aunque no querramos Ya se está usando Alguien más Lo está usando Si tú como maestro No lo usas Hay otro profe que sí Y tus alumnos Seguro lo están usando Si tú como empresario No lo usas Tu competencia Posiblemente Sí lo está usando Entonces es entender Que esta Que sería futuro Esta tecnología futurista Ya nos alcanzó Y está aquí hoy ¿Y es gratuito Este acceso A estas plataformas? Totalmente Hay opciones de pago Pero también hay muchas maneras De usarlo de manera gratuita Por ejemplo El GPT tiene una versión De pago Que hace unos años Era de Vamos a decirlo así De ventajas Dudosas Pero el día de hoy Es una Me atrevo a decirlo Tiene una gran ventaja Pero Todo se puede usar De manera gratuita Y sin limitaciones Solamente sabiendo Qué aplicaciones Y de qué forma Ocho de la mañana Con cinco minutos Y hablando también De las escuelas Y del próximo Regreso a clases El comité municipal Del partido revolucionario Institucional Aquí en Piedras Negras Iniciará a partir Del 12 de agosto Con el programa De venta de útiles escolares A bajo costo Con el regreso A apoyar a la comunidad En este regreso a clases Así lo declaró El presidente del comité Emanuel Flores Arrancando a partir Del 12 de agosto Del 12 al 23 Por la tarde La verdad es que El proveedor que tenemos Se ha portado con nosotros Muy bien Siempre en beneficio De los ciudadanos De aquí de Piedras Negras Y que trae estos útiles A bajo costo Me han preguntado En cuestión del porcentaje De cuánto es lo que Se estarían ahorrando Digo hay cosas Que se pueden ahorrar Desde el 5, 10, 15 Y he visto algunas Hasta llegar al 25 Lo que también me ha comentado El proveedor Es que si es la lista completa Todavía les puede dar Un descuento adicional Así es Entonces creo que es una Una gran oportunidad Porque agosto Es un mes muy complicado En temas de gastos Regularmente Se vienen los temas De uniformes Inscripciones Colegiaturas Y por los noticias escolares También Queremos pues Obviamente Poner nuestro granito de arena Y poder ayudar A las personas Que lo necesitan ¿Qué horario tendrán Y hasta cuándo? Van a ser por la tarde Del 12 de agosto Iniciamos Va a ser el primer día De 4 a 7 de la tarde Serán esas dos semanas Regularmente En los años anteriores Lo que habíamos hecho es Si acaso todavía Quedaba gente pendiente Que no haya comprado Los mandábamos A las instalaciones Del proveedor Y ellos seguían Recibiendo el descuento Vamos a ver cómo manejar Pero en esa ocasión Era nada más una semana Ahora acá Como van a ser dos semanas En el partido Pues queremos pensar Que con eso Es suficiente tiempo Entonces yo sé Que muchos ya andan comprando Aquellos que se quieran esperar Pues ya saben como quiera Cómo nos hemos estado manejando Y cuáles son los precios Que regularmente tenemos Entonces hemos tenido Buena respuesta Los dos años anteriores El esfuerzo es que Pues básicamente Iniciando el mes de julio Contactamos al proveedor Y bueno Con mucha disposición Y querer ayudar Pues solamente Se puso de la mejor manera ¿Qué tipo de artículos Se podrían encontrar? La verdad es que de todos No Desde Han ido Papás que traen niños Desde kinder Primaria Secundaria La verdad es que Tenemos para todo Entonces Hay unos Como te comentaba Hay unos que van por Dos o tres artículos Y hay otros que van Por la lista completa Entonces Pues ahí es donde Se diferencia un poco 8 de la mañana Con 8 minutos También le platicamos Que todo esto Del tema del suicidio Sigue siendo un tema Lleno de estigmas Y tabúes Para la sociedad Desafortunadamente Esto No permite A algunos padres De familia Poder brindar Una ayuda completa Y certera A los hijos Que están atravesando Por esta situación Lo que conlleva Que en algunos casos Estas ideaciones suicidas Sean concretadas La encargada De salud mental En el hospital General Salvador Chavarría La doctora Gloria Paulina Barrera Indicó que estos estigmas Pues Sobre el suicidio Se deben A que las personas Piensan que Hablar de ello Lo alentará Pero vamos a escuchar Cuál es su opinión A veces se tienen Estos estigmas O estos tabús De no hablar Sobre estos temas Porque las personas Piensan que a lo mejor Les van a dar ideas O están como Influenciando A que las personas Se suiciden Cuando la La realidad no es así Hablar del suicidio No quiere decir Que estamos Alentando a la persona A que lo haga Es más bien Una ayuda para ellos Para que ellos Se puedan expresar Libremente Entonces A los familiares O a los acompañantes También se les da Una atención También en estos casos También hay tratamientos Que aparte de la terapia Psicológica También hay una Atención psiquiátrica Las edades más aquí Son Entre los 15 A 20 años Son las edades Que más llegan Aquí al hospital Pero si ha llegado Este caso En los que Por ejemplo Una señora De 59 años Una señora De 35 años Este con intento Suicida Pero además Los casos Que se ven aquí Son de adolescentes Bueno un tema Sin duda alguna Muy importante Este bien Lo aterrizan En la nota Hay muchos tabúes Y hay muchos estigmas Al respecto Y pues Hacer Este llamado A concientizar Sobre el tema De la salud mental Así como uno Atiende la salud física También debe Atender la salud mental Y debería de haber Más espacios Para hablar de ello Porque sin duda alguna Es algo Muy importante Es algo Con lo que muchas personas Lidian día con día Y definitivamente Mientras más Se hable de ello Pues más ligera Va a ser la carga Para todas las personas Que lidian Con alguna situación De este tipo Y cambiando De tema Protección civil Municipal Actualmente Se encuentra Atendiendo Entre 4 y 6 Llamados de emergencia Que son atendidos Con ambulancia Esto diariamente De los cuales En su mayoría Continúan siendo personas Que sufren De deshidratación Así lo indicó El comandante De la corporación Francisco Contreras Obregón Un poquito más Sobre todo En las concentraciones Masivas Que tuvimos una Hace días Se dio mucho La deshidratación Algunos No tan fuerte Un poco leve Pero el dolor de cabeza Las ganas de vomitar Las náuseas Son características Propias de un golpe De calor No que se dé Como tal Pero la hipertermia Después de 36.5 Este Grados de temperatura En el cuerpo ¿Cuántos llamados Están atendiendo Por día O por semana De pacientes O personas Con algún Padecimiento De los que mencionas? Pues considero yo Que entre 4 y 6 Diarios A veces Es nada más Este Pues la deshidratación Insisto eso O el desvanecimiento O el desvanecimiento Alguna cosa De ellas Los que tenemos Algunos males Este O congénitos O este Pues como los diabéticos Los hipertensos Todo lo demás Pues se puede complicar Un poquito más ¿No? La exposición A los rayos del sol Y este Y el no cuidarse Bueno Al final de cuentas La hidratación Y eso es muy importante En los temas de salud Fíjese que El banco de sangre Está invitando A apoyar Las campañas De donación Altruista Con la finalidad De que se tengan Reservas Por si hay Emergencias O un evento Obstétrico El banco de sangre Está invitando A la comunidad A que se Done sangre Para que se unan A las campañas Que se van a desarrollar De manera continua La química Guadalupe Chávez Informó que Para mediados de agosto Van a tener Una campaña Que ya está programada Va a ser Por primera ocasión En el DIF municipal Además de la participación Del personal También pueden llegar Usuarios Que acudan De manera hábita A las personas Que bueno pues Normalmente van Al DIF municipal De requerir algún apoyo Si quieren participar Y si pueden Para apoyar En estas campañas Altruistas Este mes Tenemos programada Ya una campaña En el DIF municipal Es la primera vez Que hacemos una campaña Directamente en el IMSS Habíamos tenido Con otras Dependencias del municipio Pero en este mes Va a ser ahora El DIF Y en Nada más Esa tenemos Ahorita en agosto ¿Qué fecha Tienen programada Esta campaña? Creo que es Es el 26 O el 29 No me acuerdo Es el último miércoles De agosto ¿Y han estado acudiendo A las empresas? Sí Tenemos pendiente Una visita Con los militares A ver Si programamos La campaña No se ha podido realizar Y nos faltan Algunas otras empresas Como PKC Y Utility Para afianzar Ya la fecha De la campaña ¿Y ha habido buena respuesta A estas campañas Cuando acuden A las empresas? Sí El mes pasado Tuvimos Con Con Fugicura Y otras La vidriera Y en el mes pasado O sea Bueno Julio Tuvimos un 30% De donación voluntaria Entonces Es lo más alto Que hemos tenido En este año En cada campaña En cada campaña Que acuden ¿Cuál es la meta Que se fijan Para Captar de sangre? Pues siempre queremos O sea Lo más que se pueda Pues dependiendo De la empresa Decimos pues Con que vayan 30 40 Para que puedan donar Entre 15 y 20 Entonces No podemos pedirles 50 o 60 donadores Porque Es corto el tiempo Que tenemos Para la realización De la campaña Pero Con mínimo Unos 30 donadores Pues ahí está la invitación Para todos los que puedan Ser parte Ser parte de esta donación No sabe de verdad La cantidad de vidas Que ayuda Con la donación Altruista Si Les reiteramos Esa invitación Porque es algo Muy importante Sabemos también Que no hay mucha Cultura al respecto Pero pues Obviamente Si está dentro De sus posibilidades Y usted cumple Con los requisitos Acérquese Porque de verdad Créame que Todo lo bueno Que uno hace Eventualmente Se regresa Y a lo mejor No la necesitamos Nosotros El día de mañana Pero algún ser querido Si podría necesitarlo Y bueno Cambiando de tema Es usted fanático De la cultura coreana Ya vi que se ha puesto Muy de moda En los últimos años Le comento Que este próximo 11 de agosto Se estará llevando A cabo En el Teatro El Seguro Social El primer concurso Estatal De baile De K-pop Donde estarán Participando 25 jóvenes De piedras negras 5 manantiales Y otros municipios Aledaños Con diferentes Y muy llamativas Coreografías Lo llamamos Como el primer Concurso estatal La idea Es llegar A más jóvenes Y este evento Podamos hacer A magnificarlo En el próximo año De igual forma Tanto los premios Como los participantes Y llegar a más jóvenes Que les guste Apoyar Lo que es Los eventos culturales Y el interés A los jóvenes Por ello La entrada Es totalmente gratuita Pueden venir Y disfrutar Este domingo 11 de agosto A las 6 de la tarde En el Teatro del IMSS Pueden llegar antes Los expositores Van a estar Desde las 5 de la tarde Para Tener Tiempo De disfrutar Para que se Preparen Recuerden que Hemos tenido También aquí Las chicas Invitadas A las chicas Perdón Haciéndole la invitación Que son de este grupo Que se llama Bunny X Van a estar ahí El próximo domingo Para todos los que les guste El K-pop Son las 8 de la mañana Con 16 minutos En la noticia De la ciudad De Eagle Pass Están tomando Precauciones Los paramédicos Del cuerpo De bomberos En cuanto A acudir A los llamados De emergencia Por la alza De contagios De COVID-19 Que han surgido En la comunidad El jefe Del departamento Manuel Melo Indicó Que aunque Los síntomas Son mucho más leves En comparación Con el tiempo De la pandemia Se están tomando Las medidas Que ya conocemos Como se pide A la comunidad Que se adapte Nuevamente A la utilización Del cubrebocas En ciertas situaciones Y el lavado Constante de manos Ha surgido casos De COVID-19 Pero con Síntomas leves Este Si estamos tomando Precaución Nosotros del departamento De bomberos Cada vez que salimos En la ambulancia Para no Desparramar el COVID-19 Este No Es como Años atrás Que estaba Muy fuerte El COVID-19 Los síntomas Son un poco más leves Pero como quiera Sí 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 Han ocurrido Este Y se le pide A la comunidad Que tengan O que mantengan Las recomendaciones De De prevención De COVID-19 Este Usando sus máscaras Lavándose las manos Y si están en un grupo Muy grande Pues Mantienen la distancia Este Las llamadas De aquí Del departamento De bomberos No han subido Se han mantenido En un nivel Desde enero Hasta julio Se han mantenido En un por medio De 700 llamadas Por mes Este No ha habido Causa de alarma Este Las prevenciones Que estamos tomando Nosotros Es porque No queremos Desparramar el COVID-19 A los pacientes Estamos Este Viendo a los muchachos Que usen sus máscaras Y sus Trajes De De Fusman Batas Para prevenir El 8 de la mañana Con 18 minutos Pues ahí está La información Y las recomendaciones Sobre todo Para La comunidad También allá En Igual Paz Que se ponga Pendiente También De De las medidas De prevención En cuanto al COVID-19 Por la alza De contagios que como lo recalcan, si bien ya no es tan grave como antes, pues si anda rondando todavía hay el virus. Vamos a un corte comercial y de regreso con la noticia de los cinco manantiales. Las noticias tal como son, las noticias tal como son. Te invito a la happy hour de lunes a miércoles de tres a cinco de la tarde. En tu estadía tenemos un detalle para ti. ¡Te esperamos! Estamos ubicados en San Luis y Sinaloa, Colonia Nísperos, en Piedras Negras, Coahuila. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, pasión por informar. GMN en las noticias de los cinco manantiales. De los cinco manantiales. Ocho de la mañana con veinte minutos y tenemos la información de los cinco manantiales. A partir del doce y hasta el veintitrés de agosto, la jurisdicción sanitaria número uno estará llevando las Jornadas Nacionales de Salud Pública dos mil veinticuatro, las cuales se llaman Ponle Mano a tu Salud y darán inicio en el municipio de Allende y recorrerán también todos los demás que son aledaños y que forman parte de la jurisdicción con un cronograma de actividades. La historia de estas jornadas es llevar estilos de vida saludables a toda la población, ayudarlos a conocer y saber cómo cuidarse. Vamos muy enfocadas al autocuidado y a la detección. Entonces, estas jornadas darán inicio el doce de agosto y vamos a iniciar con un arranque en el municipio de Allende. En esta ocasión trataremos de darle cobertura a todos los municipios que corresponden a nuestra jurisdicción. Arrancamos, como ya les dije, en Allende. Continuaremos con un cronograma de actividades en Piedras Negras, en Ava, en Villa Unión, en Hidalgo y cerraremos aquí en Piedras Negras. Sí, llevaremos todos los servicios de la jurisdicción sanitaria, llevaremos vacunación, salud dental, adulto mayor, adolescentes, niños, promoción de la salud, epidemiología, regulación sanitaria. Vamos a tratar de darle cobertura a toda la necesidad de la población. En más noticias también, justamente en el municipio de Allende están alertando a las autoridades por un aumento en las llamadas de extorsión. Cuidado con esto e instando a la ciudadanía de siempre estar alerta ante estas llamadas de fraude, este tipo de fraude que provienen de números de helada últimamente a lo que se ha reportado helada de Tamaulipas. Desde el lunes se han recibido estos reportes, mensajes de WhatsApp también, con números como este que está en pantalla, 867-388-8953. Se les pide no caer en fraudes, dar parte a las autoridades y estar al tanto también de familiares y amigos. Esto lo publicó el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez. Recomiendan no proporcionar información personal, tampoco realizar transferencias de dinero a desconocidos, y lo fundamental, reportar inmediatamente que usted reciba la llamada, si no la contesta mejor, o si la contesta y la empiezan a marear ahí pidiendo la información, cuelgue inmediatamente y repórtelo ante las autoridades para que lleven este registro y se tomen las medidas necesarias. También en el municipio de Nava, con el objetivo de fomentar el empleo y mejorar la economía familiar, se llevará a cabo una campaña de contratación este miércoles 7 de agosto en las instalaciones del DIF municipal. La iniciativa, la cual es encabezada por la alcaldesa Pili Valenzuela Gallardo, busca ofrecer nuevas oportunidades laborales a los ciudadanos de Nava. Serán cerca de tres empresas las que se instalarán en el DIF municipal este miércoles. Estaremos atendiendo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Aquí los esperamos, declaró la alcaldesa Pili Valenzuela. La campaña de contratación es una medida estratégica para apoyar a las familias del municipio, proporcionando acceso a empleos que les permitan mejorar su calidad de vida. Le informamos también que estas empresas son Inamesa, Westrock y Magna, mismas que han estado trabajando de la mano con el municipio para seguir realizando estas campañas. Son las 8 de la mañana y 24 minutos de la información de los cinco mananteles. Nos vamos al estado. Fíjese que hubo una reunión de gobernadores en la que participó nuestro gobernador Manolo Jiménez con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Fue para trabajar en equipo por Coahuila. El gobernador, junto a otros gobernadores y gobernadoras del país, tuvieron esta productiva reunión de trabajo con Claudia Sheinbaum, en la que revisaron y acordaron trabajar en proyectos prioritarios para cada entidad. En el tema de Coahuila, obviamente, el gobernador agradeció la apertura y disposición de la presidenta electa y mencionó que gracias al trabajo en equipo entre los tres órdenes de gobierno es que se están obteniendo mejores resultados. Informó que esta reunión de trabajo expuso a ella y a su gabinete proyectos prioritarios para la administración, como son en el tema del agua, infraestructura, proyectos que presentó, por ejemplo, en la infraestructura la modernización de la carretera 57, Saltillo Piedras Negras, así como el tramo Los Chorros, libramientos que faltan, una estación en Saltillo para el proyecto del tren de pasajeros que irá de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, puentes fronterizos de Acuña Piedras Negras, Metrobús Laguna, también en los temas de salud, donde buscan modernizar y rehabilitar los hospitales del Seguro Social y del Issste para una mejor atención a los coahuilenses, el proyecto estatal de salud para atender a la población sin seguridad social, y en el tema de seguridad, obviamente, una base aérea militar aquí en Piedras Negras, patrullas y vehículos tácticos, proyecto de radiocomunicación, un mando especial del noreste que incluye también a estados de Tamaulipas, Nuevo León, y un gran proyecto de seguridad del Estado y la Federación, además de la inversión que se requiere en la infraestructura de educación para Coahuila, el apoyo de la presidenta electa para elevar el estatus subsanitario del ganado, así mismo se tocó el tema de AMSA, este es un tema muy importante también, buscar una solución en beneficio a los trabajadores y a sus familias en el tema de la energía para que el Estado no se vea afectado con los cortes, además en esta mesa de trabajo participaron gobernadores de Aguascalientes, Durango, Nuevo León, de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y de Zacatecas, participaron miembros del gabinete de la presidenta electa, y en cuanto a las declaraciones de ella, Claudia Sheinbaum comentó que están trabajando en los temas prioridad para cada uno de los estados y la federación, principalmente lo que tiene que ver con la infraestructura. El 1 de octubre, que es el día que toma posesión ya como presidenta de la República, podrá plantear los 100 puntos de manera clara y ya trabajados con los gobernadores y seguirá defendiendo y trabajando de manera coordinada independientemente del partido político al que pertenezcan. Estos fueron los resultados de la reunión. Esperemos que todo se vaya llevando ya así bien, con un plan especialmente para favorecer a Coahuila. Son las 8 de la mañana, ya con 27 minutos. Seguir la información y ya está listo Israel Palacios con los deportes. Es muy interesante también Israel, porque justo ahorita, hace un ratito, se acaba de dar esta noticia de que el clavadista Osmar Olvera logró calificar a la final del trampolín de 3 metros individual. Vamos con Israel. Gracias, Roxy. Buenos días, efectivamente. Bueno, pues vamos con la actividad de los mexicanos. Y bueno, pues ha habido mucha actividad durante esta madrugada, porque efectivamente, bueno, en el caso de los clavados, México siempre ha sido, pues, un referente, ha estado compitiendo de manera individual, así como por equipos, y todavía hay posibilidad de esta medalla en este rubro. Hay posibilidad de que, pues, haya alguna medalla de oro ahora de manera individual, después de que se hayan llevado en estos clavados sincronizados. Pero bueno, la verdad es que hay todavía deportistas. Algunos, bueno, ya se han estado despidiendo de lo que es el torneo de Juegos Olímpicos, como el caso de Alejandra Orozco. Ya le puso fin a su historia como clavadista tras París 2024. La chica de Jalisco, bueno, pues, concluyó ya su participación en su cuarta justa veraniega con un quinto lugar sincronizado y octavo sitio de manera individual. Luego, ya de 20 años en alto rendimiento. Alejandra puso fin ya a su trayectoria como clavadista tras este cierre de su participación que vivió este martes en París 2024. Y bueno, pues, ya termina, de hecho, con esta participación, pero también ya con su carrera, básicamente, empezó, obviamente, desde muy jovencita, desde niña. Tuvo grandes logros, por ejemplo, en Río de 2016. La clavadista logró la medalla de bronce junto a Gabriela Gundis en Tokio 2020. Y ahora, pues, en París 2024 puso ya punto final con un quinto lugar en sincronizados y un octavo sitio de manera individual. Así que, bueno, pues, es el antecedente que tiene en el caso de algunos de los mexicanos, como es el caso de Alejandra, que, bueno, pues, lleva una ya gran trayectoria. En el golf, en el golf, en la primera fase, individual femenino, también hubo actividad. Bueno, de hecho, todavía están en vivo. Hay una mexicana que está participando también en el salto, también trampolín de tres metros. También hay participación en este momento. La mexicana está en la posición número 15. Todavía hay alguna posibilidad. Recordemos que es una fase preliminar. En el caso del ciclismo, está en la primera eliminatoria. También en el caso de Verdugo Osuna, Keirín, femenino, también es otra de las modalidades dentro del ciclismo. Están ahorita también con la participación. Y, bueno, pues, son de las actividades que se ha tenido. Pero quien llamó más la atención fue el caso del velocista Tonatiuh López. Se instaló en el repechaje de los 800 metros planos en Juegos Olímpicos de París. Luego de lograr un buen registro que le permite tener una marca y que, de hecho, tuvo una buena intervención en Panamericanos de Santiago 2023. Se quedó con la quinta posición del sexto hit a 46 centísimas de avanzar directamente a las semifinales. Pues, el último boleto de su grupo fue para el británico Max Burguín. El mexicano consiguió un mejor registro que los tres clasificados en las semifinales provenientes del cuarto hit. Y también tuvo una marca que le hubiese dado su pase a semifinales en el tercer lugar. Esto en el quinto hit. Tonatiuh competirá ahora en el repechaje el día jueves a las cuatro de la mañana de nuestro horario. Bueno, sería aquí en la frontera a las cinco de la mañana en busca de conseguir su clasificación a las semifinales programadas para el nueve de agosto. Y que, bueno, pues, sin duda será algo importante. Sería como ya básicamente para él una semifinal. Porque estando ya en el repechaje al menos le permite seguir avanzando con esta posibilidad. Aunque hay algunos, hay algunos que definitivamente están todavía dentro de la puntuación. Pues, están en la parte de arriba todavía con una muy buena posición. Pero hay oportunidad todavía para alguna medalla. Y, bueno, pues, en el caso, por ejemplo, de Marco Verde, pues, también ya va por la medalla de oro. Tiene la oportunidad después de que tuvo una buena participación en la categoría de 71 kilogramos. Y, bueno, pues, ya tiene esta participación todavía con una posibilidad para poder estar en la final y poder tener una medalla de oro. Y, bueno, vamos a cambiar ya de Juegos Olímpicos. Nos vamos a lo que es el fútbol rápidamente porque les comento que ya el primer técnico que sale de la Liga MX, pues, es el técnico o ex técnico ahora del Monterrey. Hablamos del Tano Ortiz, hablamos de Fernando Ortiz, este entrenador que venía de la América. Duró por ahí de un año, año y medio. Y, bueno, pues, llega al Monterrey después de dirigir a la América. Llega a este equipo. Me parece que le fue regular. Tuvo ahí sus momentos. Pero, la verdad, no pensé que lo fueran a despedir por la Lid Cup, que es un torneo que no me parece tan importante. Y seguramente para muchos, para muchos no será tan importante, a menos que ya lleguen a las, este, ya, ya en las semifinales es cuando ya se pone interesante. Pero estos partidos definitivamente, pues, la gente no lo ha tomado mucho en cuenta. Ahora, dentro de lo que es este comunicado, después de su participación de la eliminación de rayados, se dice de esta manera. Informamos a nuestra afición y a los medios de comunicación que el club tomó la decisión de hacer un cambio en la dirección técnica del primer equipo de rayados. Por lo que Fernando Ortiz deja su cargo a partir de este martes, 6 de agosto. Por lo tanto, agradecemos al Tano y a su cuerpo técnico por su compromiso, su profesionalismo y sus diferentes aportaciones en los procesos de mejora de infraestructura deportiva, metodologías de trabajo y desarrollo de jugadores de nuestras fuerzas básicas. Aspectos que impulsan la evolución y construcción del modelo deportivo. Le deseamos el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos. Sigue diciendo este comunicado del Monterrey. Hoy, anunciaremos en su oportunidad a quien será responsable de la dirección técnica del primer equipo de rayados. De forma interina, Nicolás Sánchez y Hugo Castillo dirigirán el plantel. Refrendamos nuestro compromiso de alcanzar los objetivos deportivos que nuestra afición espera y merece y que nuestra institución busca de forma permanente. Así lo pone el club de fútbol Monterrey. De esta manera, se termina esta labor del Tano Ortiz que sorprendentemente es despedido después de la Lid Cup. Y bueno, pues vamos a ver quién es el que dirige ahora la Liga MX porque tiene que ya empezar pues aproximadamente en dos semanas ya nuevamente la liga y tener pues a un director técnico para uno de los grandes equipos de los que se dice que es de los grandes equipos del fútbol mexicano. Así que se va, se va el argentino ya del Monterrey. Es todo en deportes. Bonito día para todos. Mañana toda la información deportiva y a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Excelente miércoles para todos. Adelante, Rox. Muchas gracias Israel por la noticia de los deportes. Nos vemos con más información mañana. Ya son las 8 con 36 minutos. También nosotros nos estamos despidiendo, agradeciéndole que nos haya acompañado una hora y media de información. Saludos para Sandra Romo, Tuzita Abigail que nos dejó sus saludos y bendiciones también. Ay, hizo mucho que no te veíamos por acá, Tuzita. Bienvenida nuevamente. Y gracias por escribirnos también a Jesús Pérez desde Luisiana. Un abrazo hasta allá para toda la familia. Manténgase al tanto de las noticias en nuestras plataformas sociales. Así es, y también lo invitamos a que siga muy al pendiente de nuestras redes sociales. Y obviamente invitarlo a que sintonicen Punto de las 7 de la tarde a nuestro compañero Julio Fernández. Que tendrá toda la actualización de estos temas y lo que se vaya generando en las próximas horas. Aquí termina una edición más de nuestro noticiero GMN, GMN. Pasión por informar y nuestras estaciones de radio La Consentida 104.3 FM, Globo 95.9 FM y Radio Alegría. Adiós. Gracias por ver el video.